¿Qué pasa con los colegas de Fuerza Popular cuando hoy día ustedes votan a favor del señor José Climpe para que sea miembro del directorio del Banco Central de Reserva? Una persona absolutamente cuestionada, señor Presidente. Ustedes no saben perfectamente que el señor ha sido denunciado por manipular un audio para tapar algunos hechos ilícitos de un ex miembro de vuestro partido. Y ustedes que dicen luchar contra la corrupción hacen este legisilio, esta vergüenza nacional de designar a un cuestionado para que dirija la política monetaria del Perú. Entonces, ustedes entran en contradicciones y así no se gobierna el Perú y así no se conduce el Parlamento Nacional. Y hay que decirlo en voz alta, señora Presidenta, porque nosotros decimos de frente las cosas acá y cuando hay contradicciones de parte suya, abusando de su mayor número de parlamentarios, se los vamos a restaurar siempre, porque esa es la democracia. Presidenta, hay que decirlo, hay que decirlo, colegas de Fuerza Popular, ustedes no están demostrando que el futuro mismo del 90 ha cambiado. No están demostrando. Gracias. 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 Gracias.